¡Suscríbete al canal! ...que nuestra población de aquí en adelante se llame Centro Berlín. Venía un turista de Alemania en bicicleta, se quedó a dormir aquí porque su bicicleta se quedó en Pana y ha estado un día aquí y por eso se ha nombrado Centro Berlín en el año 1949.